Hola a todos, soy Fernando. Supongo que os acordaréis de mí de enero, cuando estuve de práctica en el instituto. Pues os daré clases de mate en parte de este mes de mayo. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar de profe de práctica. Es parte del máster que estoy haciendo para ser profe en el futuro. Y bueno, me hubiera gustado que las clases hubiesen sido presenciales, pero bueno, no puede ser y las haremos online. Bien, daremos funciones y gráficas, lo que dé tiempo, y seguiré un poco el modelo que sigue vuestro profe. Así que nos contactaremos por email. El año pasado ya disteis funciones y gráficas, entonces me gustaría haceros una evaluación inicial. No os preocupéis porque no vais a ir a la nota final. Y bueno, solamente con lo que recordéis, no hace falta que miréis libros ni nada. Simplemente es para saber un poco lo que os acordáis. Entonces, os la mando a junta, la rellenáis, la podéis mandar por foto o en Word. Y el domingo la podéis mandar de vuelta, como máximo. Me gustaría que hubiésemos estado en clase y me hubieseis contado un poco cómo ha ido el confinamiento y cómo os está yendo. Entonces, os propongo de manera voluntaria que si queréis tenéis tiempo hacer una redacción, una redacción corta, contando un poco cómo os está yendo, si tenéis internet en casa o que si usáis portátiles o tablets, si preferís las clases presenciales a las online. En fin, si necesitáis más ayuda o si estáis un poco sobrecargados de trabajo en las distintas asignaturas. En fin, un poco a mí me gustaría saber un poco cómo os va para intentar también adaptarme a vosotros. Pues eso es todo. Las dos tareas son para el domingo y el lunes volveré a mandaros un email. Si tenéis alguna duda, pues no dudéis en contactar por email. Venga, un saludo. Buen fin de... ¡Gracias! ¡Gracias!